Es un órgano vital que cumple la función de filtrar el exceso de líquidos, de depurar sustancias tóxicas, medicamentos que consumimos y también es un órgano que nos secreta varias hormonas que cumplen diferentes funciones. Hay unas hormonas que ayudan a regular el sistema renin-angiotensina que regula la presión arterial. Hay una hormona que se llama eritropoyetina que es la que estimula la médula ósea para que se pueda, digamos, para que estimule y libere y forme glóbulos rojos. Así que después también hay otras hormonas que regulan, digamos, la salud de nuestros huesos, todo lo que sería metabolismo óseo mineral. Así que, digamos, cumple funciones vitales que a medida, digamos, sabemos que hay muchas enfermedades prevalentes que pueden afectar el riñón directamente y puede provocar que tenga una disfunción, un fallo renal que puede instaurarse en forma paulatina. Generalmente en todas las primeras etapas del estadio de las enfermedades renales tienen carácter silente, por eso la importancia de buscar patologías prevalentes que pueden generar daño a nuestros riñones, detectarlo precozmente y poder hacer intervenciones. Por eso es muy importante, digamos, el estudio de la población general y detectar los grupos de riesgo en la población. Entonces, si uno detecta precozmente, uno puede hacer intervenciones con una vista a curar o a detener la progresión de la enfermedad renal crónica que en los estadios muy avanzados nos lleva al fallo renal crónico que requiere terapias de reemplazo como es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante. Es muy bueno que la población esté informada de cuáles son las patologías prevalentes que entre esas encontramos que es la hipertensión, la diabetes, pacientes, una persona que es mayor de 60 años, pacientes que cuando fueron pequeños tuvieron bajo peso al nacer porque tienen una masa glomerular disminuida, que hayan tenido eventos cardiovasculares como infarto miocardio, accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca, son poblaciones que tienen alto riesgo de desarrollar una enfermedad renal. Actualmente se estima que depende de los países, va del 8 al 17% de pacientes que requieran de terapia sustitutiva renal.